¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Hoy estoy muy emocionado porque les voy a enseñar una de mis técnicas muy interesantes en la cocina Les voy a enseñar a hacer risotto Vamos a hacer risotto en la olla presión Vamos a hacer risotto en menos de 5 minutos Ya se van a dar cuenta lo maravilloso que es, lo fácil que es Se van a quedar descrestados totalmente Ya van a ver, entonces arranquemos con esto inmediatamente Por acá tenemos, vamos a arrancar con nuestra cebolla Vamos a picar finamente una cebolla Esto, el risotto requiere de bastante cebolla Vamos a quitar la primera capa Y vamos Finamente picado Esta parte no la quiero Y de vuelta Después hay que prender el fuego Dos hacia arriba Y después Vamos En contra Y Mantequilla Unas buenas dos a tres cucharadas Una gota más Vamos a derretir nuestra mantequilla Y vamos a ir adentro con nuestra cebolla Voy a guardar un poquito De ella Vamos adentro Es muy importante que nuestra cebolla ablande muy bien Un risotto es un plato muchuoso Es un plato donde necesitamos que esta cebolla quede muy blanda Para que le dé más cremosidad por un lado Y para que le dé ese toque dulzón maravilloso que da la cebolla cuando está bien cocinada Por acá tengo Un besito de ajo Yo simplemente ajo picado Voy a echar Un besito Y siempre que estamos sudando cebolla Una pizca de sal Esta pizca de sal Va a llevar a que la cebolla ablande más rápido Esto va a tomar unos 3-4 minutos Fuego medio, medio alto Si estamos bien pendientes ¿Vale? Cuando la cebolla se vuelve traslúcida Sabemos de que estamos listos para el arroz Bien, bien pendientes De que esta cebolla no vaya a coger color Este risotto que estamos haciendo es un risotto de langostinos Con salmón ahumado y enero Todo es bastante blanco Si esto coge color No va a tener muy buena apariencia Vamos con una taza De arroz arbóreo Arbóreo adentro Siempre queremos sofreír Nuestro arroz Por unos segundos Eso está muy bien Por acá tenemos Queremos una taza de alcohol Tres cuartos de taza De champaña en este caso Tres cuartos de taza de champaña Y un cuarto de taza de vino blanco Y vamos con esto adentro Y vamos a Dejar que esto evapore A fuego adentro Queremos que el alcohol que tienen el vino y la champaña Se pierda completamente Si no hacemos este proceso Nuestro arroz va a saber alcohol Y queremos las bondades de la barrica De la acidez No queremos alcohol aquí adentro Tenemos que dejar evaporar Que mostrarles por acá tengo Fondo de pollo O fondo de pescado El que tengan Y si no agua Hirviendo Y queremos Poner tres partes de líquido Por una parte de arroz Si tenemos una taza de arroz Tenemos tres tazas de caldo Vamos a medir por acá Esta medida así que sea bien precisa Vamos con las dos primeras Vamos a revisar Un poquito más Que el alcohol se acabe de ir El olor de la champaña Queda fantástico En un risotto Vale la pena Que lo prueben No tiene que ser una champaña fina Puede ser una cava Puede ser un prosecco Un espumante cualquiera De buena calidad Lo revisemos un poco Queremos que casi no quede el líquido Si ven que ya no se ve casi el líquido Vale Entonces en este punto Dos tazas de caldo Y vamos por la tercera taza Adentro Y en este punto Sazonamos Con sal Queremos que quede a punto de sazón Vamos a probar Lo volvemos muy bien Vamos al líquido Más sal Mucha más sal Una Y dos Queremos trabajar rápido Porque no queremos que se cocine el arroz Si no a presión Mapeamos la cuchara Una pista más y nos vamos Listo Voy a presión Vamos a tapar Siempre con mucha precaución Que trabajamos con olla a presión Vamos bien Vamos a dejar acá Vamos a dejar que ella empiece a quitar En este punto lo hacemos a fuego alto Una vez que veamos que empieza a quitar Que el vapor empieza a salir Vamos a bajar a fuego bajo Y vamos a cocinar por cuatro minutos y medio Y vamos a tener un risotto Absolutamente descomunal Ustedes no se imaginan Bueno listo Entonces vamos a cronometrar Acá tengo mi reloj Longines nuevo Ahora sobre el embajador Ahora sobre el embajador de Longines Vamos a ponerlo encerrar Cuatro minutos y medio Mientras que esto va quitando Vamos a bajar el fuego Abajo Vamos a dejar en lo más bajo posible Y en cuatro minutos y medio Tenemos un arroz Ya se van a dar cuenta Mientras que nuestro arroz se hace Por acá tengo unos langostinos Quiero unos jumitos No los quiero enteros esta vez Y quiero poner comer Cucharadas de risotto Digamos que hay arroz para cuatro personas Queremos por lo menos unos tres camarones por persona Perfecto Cuchillo Los partimos en tres Y por acá tengo eneldo El eneldo va fantástico Con el salmón Va fantástico Con los langostinos Y es una mezcla poco convencional de risotto Me parece que es maravillosa Le quitamos los tallitos más grandes nomás Y vamos a picar finamente El eneldo no necesita que lo piquemos tanto Porque son unas hojitas muy muy delgadas Entonces con una pasada Tenemos más que suficiente Importante trabajar rápido Tener todo listo Para que cuando nuestro arroz esté listo Estemos al otro lado Y Mucha gente dice que con mariscos No va muy bien el queso parmesano Pero yo les quiero demostrar lo contrario Yo sí le voy a echar queso parmesano A mi risotto Por acá tengo parmigiano Rellano Del bueno Italiano O sea Si no van a echar un gran queso parmesano Mejor váyanse sin queso Cuatro minutos y medio han pasado Juego Afuera Apagamos Y vamos a retirar Todo el vapor No tocamos esa olla Hasta que no se salga el vapor Por ningún motivo Hay que tener mucho mucho cuidado Con las ollas de presión Hoy voy a ser muy segura Pero hay que aprecer la pausa Dejó de sonar En este punto Podemos abrir con mucho cuidado nuestra olla Uno Dos Tres Miren esta maravilla Acá está nuestro arroz Hay veces puede quedar una gotita más de líquido de la cuenta Y eso a mi no me preocupa Vamos a prender el fuego Traemos Un colador Y retiramos el exceso Una gotita Nomás le quitamos bien Entonces no se lo quitamos todo ¿Vale? Incluso capaz después Vamos a terminar Usando ese líquido de vuelta Aquí está En este punto Vamos a agregar Camarones O langostinos Vamos a dejar que ellos se cocinen Con el calorcito residual No quiero sellarlos Solamente así como están Nuestro eneldo también Miren eso Empieza a tener un aroma fantástico Todos sabemos que los langostinos están listos Cuando cambian de color Aquí vemos que son grises En el momento en que se empiezan a poner Un poquito más rosados Sabemos que ya están En este punto Cremanos el arroz Esto se hace con mantequilla fría Cortamos unos cubos Unas dos cucharadas de mantequilla Y vamos adentro En el momento en que estamos cremando Queremos revolver Nos va a ayudar a espesar El risotto Miren eso Tan fantástico Si ven con este calorcito residual Se están cocinando los langostinos En su punto Por ningún motivo Quiero que se me sobre cocine En este punto Vamos a echarle Solo un par de cucharadas De crema Opcional Y Nuestro queso parmesano El que crea que los mariscos Y el queso parmesano No van juntos Que no le eche el queso Seguimos revolviendo Una pizca de sal Último minuto Voy a dejar una gotita Del salmón afuera Y el resto adentro Y en este punto Apagamos el fuego No queremos cocinar Queremos hervir inmediatamente Porque no queremos Que este salmón Ahumado Se nos vaya a sobre cocinar Afuera del fuego Revolvemos Para mi el risotto No es un plato De servir Grandes cantidades Entonces tengo Dos platicos De sopa Pequeños Vamos a adentro Servimos Terminamos Unas tiritas De salmón Yo amo el eneldo Amo la forma del eneldo Entonces queremos decorar con él Por acá La ramita Perfecto Y estamos listos Risotto De langostinos Con salmón ahumado Y eneldo En la olla a presión Queda absolutamente perfecto Tomas cuatro minutos y medio Vamos a probar Este quedó En su punto Absolutamente perfecto Hasta luego